En una escala del 1 al 10, en el índice de criminalidad, Damaso, ¿dónde estaría? En un 9. Muy peligroso. La verdad es que ese mes éramos conscientes que no estábamos jugando la vida. Eso es así. La verdad es que no estábamos jugando la vida. La verdad es que no estábamos jugando la vida. Se cargó a estos turistas alemanes, viejitos, de 87 y 83 años, y a estrangularla después de violarla. Un estado emocional intenso, de frustración, de ira, de rabia, por no haber podido matar a su mujer. Él conocía esto como la palma en la mano y sabía qué vecino tenía una casa cueva, cuál de ellos guardaba comida, cuál arma de fuego. Y a él le daba igual llevarse un guardia por delante como a 15. Muy, muy cruento. Se acercaba a carnavales, donde era muy fácil salir disfrazado de la zona y meterse en carnavales. Entonces me cuenta que su hija había desaparecido, que se llamaba Cataisa, que vivía en la feria. Aunque ya de entrada sabíamos prácticamente casi qué era, quién era. A uno de los perros le daba un calcetín, ¿para qué lo huela? Y el perro empieza, ping, 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 para subir a donde le llevaba el olor. Una niña de 10 años violada y muerte y asesinada, realmente es una cosa muy seria. La casa estaba un poquitín revuelta, sí, ¿verdad? La cama también estaba utilizada. Y en el momento que ya entra adentro, me dice, dice, hay sangre. Se me indicó que le habían dado una cuchillada mortal. La atravesó, no sé qué, entre dos vértebras y fue directamente al corazón. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. A veces actúa con una crueldad que no deja de sorprendernos y sobrecogernos. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos algunos de los peores crímenes sucedidos en el archipiélago. 1981 fue un año lleno de sobresaltos. El 23 de febrero, Tejero entró en el Congreso de los Diputados dispuesto a dar un golpe de Estado. Y desde Canarias, el teniente general Jesús González del Hierro fue el primero en llamar al rey para ponerse a sus órdenes y proteger la democracia. El golpe, como todos sabemos, fracasó, al contrario que en busca del arca perdida. La exitosa película con la que Indiana Jones se asomaba por primera vez a las pantallas de cine. El buque Telamón encalló en Lanzarote y ahí sigue, casi convertido en un barco fantasma. En el terreno musical, Palmera publicaba su primer disco y Tequila nos invitaba a asaltar. Y en el mundo del arte, el Guernica llegaba a Madrid pocos días después de que en Canarias se nos fuera para siempre el majorero Juan Ismael, considerado el último pintor surrealista del archipiélago. Su arte permanecerá siempre con nosotros. 1981 fue también el año en el que ingresó en prisión Damaso Rodríguez, conocido como el Brujo del Moquinal, tras cometer un asesinato y una violación. Su historia delictiva tendría todavía un largo recorrido porque 10 años después, aprovechando un permiso penitenciario, mataría a otras dos personas. Mantuvo en jaque a la isla de Tenerife durante todo un mes, hasta que finalmente, acorralado por la Guardia Civil, se quitó la vida, según la versión oficial, pegándose dos tiros. Yo creo que Damaso, que luego se ganó el apelativo incluso de la bestia del Moquinal, por el comportamiento que llevó, consiguió en ese año 91, estamos hablando de enero, en proximidad de los carnavales, febrero incluso, sembrar el terror en la isla. Damaso Rodríguez, conocido como el Brujo del Moquinal, ingresó en la cárcel por primera vez a los 17 años, acusado de robo. Tras esta experiencia, se alistó en la Legión, regresando más tarde a su barrio natal, Las Mercedes, donde se casó y tuvo dos hijas. En 1981, tras sorprender a una pareja que mantenía relaciones sexuales dentro de un coche, Damaso mató al hombre y violó a la mujer, delitos por los que fue condenado a 30 años de reclusión mayor y 20 de reclusión menor. En 1991, aprovechando un permiso penitenciario, se dio a la fuga, sembrando el pánico en la isla de Tenerife durante 31 días. En el tiempo que estuvo huido, mató a una pareja de alemanes tras violar también a la mujer y agredió sexualmente a una vecina. Finalmente, el 19 de febrero, agentes de la Guardia Civil localizaron el lugar en el que se escondía el brujo, matándolo en el transcurso de un tiroteo. Que siempre me decían que era un chico muy bueno, desde pequeño. Y vecinos de por allí también me lo decían. Una persona tranquila. Hasta que fue al cuartel, que después en el cuartel pasó a la legión. Al venir del cuartel, ya cambió, vino cambiado. La legión. Y que se lo que había pasado allí. Y luego la droga cayó en el mundillo ese, ¿sabes? Empezó a disparatarse un poco. Se dedicó a ir a ver parejitas en el Moquinal, una zona que está por ahí, por las Mercedes también, del Moquinal. Que hubo muchos collitos allí, ¿no? Con sus parejas. Y fue cuando vio a Valdomero, que fue el primero que mató. Que por lo visto fue una madre y la hermana, algo relacionado con las drogas. Algún ajustito de cuenta. Y violó a la novia de él. Y había cometido un asesinato. Y estaba vivo él, que fue a prisión. La madre siempre iba a verlo con la nuera, con la mujer de Damoso. Que Damoso lo quería, iba a verlo y todo allí. Pero con el tiempo, poco a poco, pues... Empezó ya a terminar esa relación que tenía con él. Y empezó... Y él lo notó. Y entonces, cada vez que iba a verla, pues... Abusaba de ello. Tengo conocimiento de las andanzas de Damoso Rodríguez Martín, más conocido como el Brujo o Mazo. A partir del año 91, cuando Damoso no se incorpora a un permiso penitenciario que se le había concedido, que además levantó ampollas, puesto que fue en contra del criterio de instituciones penitenciarias. Ella sentía que a vez que... sentía que le fuesen a dar el permiso por lo que le iba a suceder. Y se fue a casa de los padres. Avisó a amigos, familiares, con el miedo, ¿no? Mira, que va a venir, le van a dar el permiso y tal, para protegerse ella. Sí que podemos inferir un estado emocional en Damoso, de un estado emocional intenso, de frustración, de ira, de rabia, por no haber podido matar a su mujer, que era lo que en principio, por lo que dicen, por las declaraciones que existen al respecto, las de la propia mujer, etcétera, parece que esa era su intención. Él sale del permiso, que ya era al menos, no sé, del cuarto o el quinto permiso, no era el primero, y sale con la intención, parece ser, de acabar con su vida, ¿no? Esa noche, que estaba rodeado de amigos allí, y su familia y esto, oyeron un ruido por fuera. Dice, seguramente ese va a ser él. Efectivamente. Efectivamente, al día siguiente vieron que faltaba la escopeta, porque el objetivo que ya él tenía, seguro, era el de matarla. A partir de que ve que no lo consigue, al menos en un primer momento, cuando roba la pistola de casa de sus suegros, la pistola de caza, y se va al monte, previsiblemente a esperar el momento, ¿no? Y posteriormente, se tenía constancia de que se refugia en el monte de las Mercedes, concretamente en toda la zona esta del Moquinal, donde estamos ahora, y lleva a cabo el asesinato de una pareja de turistas alemanes. Se encuentra fortuitamente con la pareja de alemanes, mientras que en el primero no fue fortuito, porque él era un guayer, ¿verdad? Que espiaba, y que no es que le sorprendieran, se dejó ver, se acercó tanto que se dejó ver, ¿no? Mientras que en este segundo podemos decir que era, que fue un oportunismo, en el sentido de que él va cargado con todas esas emociones, y reproduce lo que ya había hecho anteriormente, pero lo reproduce con un ánimo distinto, ¿no? De verdad que el homicidio de la alemana y del marido es muy cruento, ¿eh? Muy, muy cruento. Muy cruento y muy salvaje. No es... te estrangulo. No, no, fue muy cruento. Mientras estaba correteando por los montes por un lado, para otro perdido, para acá y para allá, se cargó a estos turistas alemanes, viejitos, de 87 y 83 años, y a estrangularla, después de violarla. A ver qué mente es esa. Nos situamos en el minuto uno de todo este caso. ¿Cómo reciben la información? ¿Qué es lo que les cuentan? Bueno, yo en especial, en aquel momento, yo estoy en la unidad de helicópteros. Nos avisan que hay un... que está el homicidio, que está la violación de los alemanes, que este señor era muy peligroso, que era muy peligroso, y que vamos a salir a hacer una búsqueda desde el aire, si se puede localizar. La búsqueda del damaso se empezó en la zona del roque de Monquinal, el juntadero, y se corrió hacia la zona de Azur, ya que la zona, que toda la zona de Taganana, toda esta zona, ya estaba cubierta por el Cuerpo Nacional de Policía. Y estaba destinado, en aquel entonces, cuando se produjeron aquellos hechos, en seguridad ciudadana, y movilizaron a todos los efectivos posibles para desplazarnos a esa zona, para intentar capturar a este individuo lo antes posible. Y, bueno, todo el tiempo dormíamos lo mínimo, o sea, lo imprescindible, para realizar el servicio al día siguiente. Era una persona que se había trincherado en el monte, y apego por la vida no tenía ninguno. Y teníamos que estar al máximo de interés por pillarlo, porque también corría peligro en nuestras vidas al estar encerrado en el monte. En una escala del 1 al 10, en el índice de criminalidad, Damaso, ¿dónde estaría? En un 9. Muy peligroso. Él apego a la vida a ninguno. Él lo tenía clarísimo, ya de hecho a su compañero de celda en la cárcel, le comunica que él no tiene pensado regresar a la cárcel. Y a él le daba igual llevarse un guardia por delante como a 15. Él, su objetivo, él sabía que iba a salir con los pies por delante, o sea, muerto. No tenía otro objetivo. Sí que se sabía por la gente del lugar que llevaba armas, que tenía escopetas, ¿no? Y nuestro problema es que nos pudiesen pegar un... O sea, la verdad que sí que había mucho respeto y que la noticia que teníamos que era muy, muy, muy peligrosa. La gente de la zona, vecinos que ya le conocían, decían que jamás se entregaría. Y sabíamos que teníamos que adaptar todas las precauciones posibles porque no sabíamos dónde nos lo íbamos a encontrar. De noche, de día, estábamos allí, el terreno no te avisaba de la presencia de una persona debido al monte bajo que había, que recorríamos, y te lo podías encontrar en cualquier momento. La verdad es que ese mes éramos conscientes que no estábamos jugando la vida. Eso es así. Tanto los pilotos como los de montaña. Porque los de montaña había veces que los dejábamos a la boca del lobo. O sea, había una cueva detrás de unos matorrales que nos habían dicho, íbamos, los dejamos a pie de cueva y nosotros teníamos la precaución que el piloto que iba a los mandos era el que estaba en el lado contrario donde estaba la cueva. Con esa precaución, por si nos pegaban un tiro y herían a alguien que el otro piloto hiciese la maniobra de evasión. O sea, hasta ese extremo. Él desde pequeño se ha movido siempre por este lugar y lo conoce perfectamente. Entonces, claro, nosotros no vamos por la senda andando. Tenemos que ir fuera de senda para ir buscando sus zonas donde él puede esconder cosas de comida, de ropa, porque él tiene varios zulos, ya llamaríamos, ¿no? Donde se aprovisiona y regresa de un día y otro se cambia de zona. Él conocía esto como la palma en la mano y sabía qué vecino tenía una casa cueva, cuál de ellos guardaba comida, cuáles armas de fuego y en cuáles de ellos venían incluso los fines de semana y durante la semana no aparecían. Las unidades de montaña normalmente trabajamos en patrullas de tres. Entonces se montan patrullas de tres en distintas zonas para abatir el área que creemos que es el área que más controla. Con el objetivo de sacarlo en la zona de confort de donde él se encuentra atrincherado, digamos, haciendo sus fechorías, porque él sale a una casa, coge provisiones, regresa a su zona de confort y nuestro objetivo es sacarlo de ahí. Conocía todos los aperos, ¿sabes? Todas las cuevitas estas que tienen ahí comía, porque siempre todos los cazadores dejan algo de comida y tal. En todos los aperos, y se conocía todo el monte, toda naga se lo conocía. Date cuenta que vinieron 100 policías y los burlaba a todos. Hasta Tenerife se desplazan efectivos de la Guardia Civil de especialistas del equipo de montaña para intentar localizarle en este parque rural, natural, y no se consigue. Logra evadir en muchísimas ocasiones el cerco policial. Inclusive se llega a acercar hasta el propio domicilio de la que era su mujer, con intenciones de acabar con ella, a pesar de estar vigilado y custodiada la zona. Es más, llega incluso a agredir sexualmente a una vecina, lo cual daba a demostrar un poco como que pretendía decirle a todo el mundo, ojo, estoy aquí y puedo llegar a donde quiero. En esa zona, en ese mes, se le vio varias veces. O sea, desde el helicóptero se le vio varias veces. Lo que pasa es que, claro, en la zona de todo el machete de la naga, el monte es muy cerrado, el aurisilva, y de arriba es muy fácil perderlo, porque una casa se mete debajo del árbol, ya no lo controlas. De 12 horas, 14 horas de trabajo continuo. Incluso de noche, entramos con visores nocturnos, chalecos antibalas, y tenemos que estar constantemente moviéndonos para que él sepa que estamos en la zona moviendo el terreno y que no se encuentre en ningún momento para poder descansar y recuperarse. Damaso, aparte de robar un arma de fuego, una escopeta, sustrajo, en una de las casas cuadras, sustrajo una radio que le servía para estar permanentemente informado de todos los movimientos que había alrededor de su figura. Ahí hay multitud de cuevas, hay cabreros, meten las cabras, y toda la gente tenía un transistor dentro de la cueva, igual que tenía un garrafón de vino, un poco de queso y un poco de pan. Con lo cual, es muy fácil pegarle una patada a una puerta de madera, prácticamente sin ninguna de una de las cuevas y coger un transistor, supongo que sí lo tendría. Y lo recuerdo, pues eso, con gran preocupación por intentar detenerle lo antes posible debido a la peligrosidad del individuo. Durante ese mes, en Jaque, no lo estábamos buscando, estaba toda la comandancia buscándolo, porque se acercaba, además había un peligro, un peligro para la población grave, que era que se acercaba a carnavales, donde era muy fácil salir disfrazado de la zona y meterse en carnavales, y que se pudiera escapar. Recuerdo perfectamente que el miedo que tenía la ciudadanía de la isla era que, aprovechando los carnavales con un disfraz, pudiera bajar hasta la capital y aprovechar para su vida, cosa que nunca se produjo. Lo que está clarísimo y lo que teníamos claro era que no queríamos que la zona se expandiese más, que él se quedase en esa zona de trabajo, porque durante esos días, el tema de los ciudadanos, del miedo, ya veían al damaso en carnavales, veían al damaso en colegios en Punta Hidalgo, veían al damaso en cualquier sitio. El helicóptero lo teníamos en la base de los rodeos con tres componentes de montaña que en el momento que se producía cualquier aviso, con el helicóptero ya te ponías encima. Y eran un aviso tras otro, un aviso tras otro. Había damaso por todos los sitios ya. Era un terreno de muchas cuevas, un terreno muy escarpado y además se sumó que era muy mal tiempo, llovía, viento. El mal tiempo se alinea con nosotros en el sentido de que él tiene ropa y tal, pero no todo el material necesario para estar en el monte. Claro, esos días caen unos palos de agua impresionantes en los coches nuestros cuando te dirigías a la zona era poner el pie en el suelo y ya estar chorreando para las 12 horas de servicio y estabas empapado hasta los huesos. ¿Qué le pasaba? A él le iba a pasar lo mismo. Lo que pasa es que nosotros entramos al relevo. Y claro, él evidentemente el frío le va haciendo mella poco a poco. Por eso se refugia en la casa que finalmente es en la que se pilla. La noche que ocurrieron los hechos finalmente se decidió por parte del jefe de la comandancia entrar en casas que previamente se habían contactado con los propietarios, casas que no se utilizaban para vivir fijos, sino eran casas que se utilizaban como cuartos de aperos, había cuartos de aperos y viviendas de fin de semana. Y nos encontrábamos en las casas, esperando por si el individuo decidía entrar, ya que se había comprobado que subsistía a través de sustraer alimentos que dejaban en estas casas. De hecho, y al final, cuando ya lo localizaron, que estaba en una cueva, un apero de esos, porque los dueños del apero vieron como la puerta forzada un poco, lo dijo a la policía, fueron dos policías, y notaron unos ruidos dentro, y entonces ya dieron una patada a la puerta, y al ver ser sorprendido, pues empezó a pegar tiros, que por cierto, a un sargento de la Guardia Civil, creo que le pasó por aquí una bala, y entonces ya él mismo, salieron después todos alrededor, vinieron con ayuda, vinieron 20 más, y oyeron dentro después un disparo seco, cuando vieron estaba destrozada la cara, se quitó la vida a él. Ya oímos que había habido, donde ocurrieron los hechos, algo de, hablaban de un tiroteo, de un tiroteo, y una vez se comprobó, se comprobó el resultado, ya se nos ordenó salir de la casa, se nos recogió en la carretera, y ya fuimos al lugar, y una vez llegamos al lugar, mi compañero y yo comprobamos que ya se encontraba allí, pues el juez, para el levantamiento del cadáver. Yo creo que desde el punto de vista de Damaso, él murió en combate, murió siendo perseguido por el enemigo, intentó dañar al enemigo hasta el último momento, y finalmente se quitó la vida, para no ser apresado por el enemigo. Creó una aureola hacia su figura, sobre todo después de muerto, inclusive mayor que la que tuvo en vida. Después de casi 27 años, para 28 que hace de la muerte de Damaso, me llama la atención el que todavía haya miedo en el lujo. La crónica negra nos trae también hasta el barrio del Pilar, en la capital de Gran Canaria, donde fue asesinada a Cataiza, una niña de tan solo 12 años. El asesino vivía su mismo bloque, participó incluso en las labores de búsqueda, cuando a Cataiza se la daba por desaparecida. Acabaría confesando que horas antes había abusado sexualmente de ella, y que su cadáver lo tenía escondido en su lavadora. El psicópata vive el momento y no le afecta ni lo bueno, ni lo malo, ni nada, ¿verdad? Ni la compasión, ni sencillamente su propia satisfacción. Y eso él lo tenía bastante marcado. Sin embargo, yo no creo, no lo recuerdo, que lo diagnosticara de psicopatía. Quizá el tribunal tuvo en cuenta todas estas cosas porque, ya digo, a mí me pareció que le condenaron muy poco para lo que yo quería, pero claro, yo no soy abogado. 7 de junio de 1988. La madre de Cataiza Rosales la envía a una carnicería cercana a hacer unas compras. La niña sale de su casa, pero nunca regresa. La familia sale en su busca y en el establecimiento confirman que estuvo allí. Una vecina también asegura haberla visto volver y entrar en el portal del edificio en el que vivía. La Policía Nacional comienza una búsqueda por los alrededores de la zona a la que se unen familiares y vecinos, entre ellos Jesús Hernández, que dos días más tarde se entrega confesando ser el autor del rapto y posterior asesinato de Cataiza a la que había introducido a la fuerza en su casa para violarla. Tras consumar la agresión sexual, la ahogó en la bañera y escondió su cadáver dentro de la lavadora. Jesús fue condenado a 41 años de cárcel, de los que cumplió 16. Al salir de prisión, violó en Madrid a otra niña de 10 años. Marisol, tú estabas en la redacción el día que la madre de Cataiza acude al periódico a buscar ayuda. ¿Cómo fue ese encuentro? Miro para la puerta y hay una señora que toca en la puerta vestida de negro con alguien más y como atolondrada, ¿no? Yo me levanto, me acerco y me dice, ayúdeme, se me ha perdido mi hija, ayúdeme. Y yo le dije, bueno, me interesé un poco porque no tenía ni idea de nada. Ella no había ni siquiera denunciado, creo todavía en ese momento. Entonces me cuenta que su hija había desaparecido, que se llamaba Cataiza, que vivía en la feria y me dediqué a consolarla porque no podíamos hacer nada más, ni siquiera publicar nada. Vamos a darle un poquito de tiempo, que igual aparece, que se ha ido al sur. Y bueno, suerte. Nosotros nos quedamos con eso, pero pensamos que tantas niñas que están un fin de semana afuera o una noche afuera y al día siguiente el director del periódico, Paco de la iglesia, me dijo, Marisol, acércate arriba a ver qué pasa con esa niña. Y fue cuando, ya estaba todo explosionado y ya eran más cosas, ya era todo el barrio buscándolo y ya ella había presentado la denuncia. El barrio se comprometió totalmente en buscarla y en mirar aunque ya de entrada sabíamos prácticamente casi que era quien era. Me dijo, vamos a poner un teléfono para que empiecen las llamadas, a ver si alguien la encuentra. ya la gente se debe imaginar una casa pequeña con la tragedia que se estaba viviendo y un teléfono sonando permanentemente. En algunos casos, dando, con el tiempo se supo que él llamaba, dando pistas para despistar y de verdad, este hombre se dedicó a ser el mejor buscador de la niña. Llamaba por teléfono desde la puerta, que había una cabina telefónica, despistaba a todo el mundo. A nosotros nos dijo incluso, no sé si a mí por lo menos me dijo, vamos a Mogán, que hay una pista en Mogán. Y yo decía, y el teléfono de la casa, que fue un poco la clave de muchas cosas, sonaba y también era el rollo de Mogán. Yo nunca fui a Mogán, otra vez, él quería quitar gente de allí, fue echando de su casa, quitándose de encima a toda la gente que podía molestarle para él salir airoso si se puede salir airoso de una cosa de esta. De tal manera que él, cuando subía a la casa, después de contar todas las mentiras, le preguntaba a los vecinos, ¿saben algo? Y era él. Luego subía y la policía empezó a ver que por la parte de atrás de la casa, yo no creo que él fuera a tirar la lavadora, porque una lavadora no se tira como un pañal, ni como una braguita. Tiró ropa de ella. Él empezó a tirar ropas por la parte de atrás de la casa, que da un descampado. Imagínate, menudo ignorante, que bueno, eso fue un poco lo que le fue a él cerrando el paso, ¿eh? Los perros mismos que trajeron a la policía no querían salir de aquí, del portal. Y entonces ya, y aunque él se integró en buscar a la niña, salía por la noche y eso buscarla y era todo una mentira, un cuento. Hay una escena que yo tengo que les aseguro que cada vez que yo hablo de esto me conmueve, ¿no? Porque tú dices, joder. Y es cuando la policía ya tiene la certeza. Yo creo que él no había confesado en ese momento, pero tiene la certeza de que el asesino está en el piso, en el piso, en ese edificio, en ese portal. La policía le da un calcetín al perro, a uno de los perros, le da un calcetín para que lo huela. Y el perro empieza ping, 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 ping para subir a donde le llevaba el olor. Y en el portal estaba su hermano, el hermano de la niña. Y el hermano, si no lo agarran, bueno, sube arriba y hace un desto. que yo fue, yo no he visto una cosa más brutal en mi vida. Él no se entregó. O sea, no llegó y le dijo, oiga, mire, que no, no. Yo creo que él, acosado por tantas evidencias, ¿sabes? Acaba con lo del calcetín. Es que lo cogen arriba. En su casa. En su casa. Y él se vio, yo creo que él no se entregó. No se entregó. Y yo no tengo. ¿Cómo reaccionó la gente, los vecinos? Al lincharlo. Al lincharlo. Si a él, si la policía de seguridad no lo, de hecho, pusieron como, desde el portal hasta el coche, como una manta o como, y lo meten directamente en el coche. A él lo hubieran linchado, ¿eh? Yo creo que es el caso del linchamiento más brutal posible, porque es que era, era tremendo, tremendo. Él cogió miedo y no se entregó aquí. Fue abajo a comisaría, se entregó en comisaría. Él no quiso entregarse aquí. cuando se vio ya que estaba cogido, tiró para la comisaría y se entregó abajo. Aquí no quiso entregarse porque si se entrega aquí, la gente podía haber pasado algo de lo que nos hubiésemos arrepentido después, quizás. Yo estaba de guardia, me llamaron para decir que el cadáver se había encontrado, que lo llevarían al instituto y que yo fuera a reconocerlo y luego a que diera todos los datos que obtuviera y que fueran de interés para el caso del reconocimiento y de la autopsia. Porque es que salió una noticia que era falsa, que es que la habían cortado a trocitos, que el cuerpo estaba troceado seguramente pensando que sería la única forma de poderlo meter en la lavadora. Y muchas gente, ayerados o incluso gente que no conocía, así por las buenas que me conocía a mí, oiga, y es verdad que estaba a trozos y usted ¿cómo pudo poner los trozos? Yo me limité a decir que no daba ningún tipo de información pero que no estaba a trozos. La sala me pidió a mí porque era responsable de la sección de psiquiatría de la clínica médico forense que le informara sobre si había algún padecimiento mental y sobre si el trastorno mental que se pudiera detectar actuaba en la voluntad o en la inteligencia de la persona y se hizo y lo hice yo. Hice un informe largo en que tuve en cuenta sus antecedentes, los informes médicos que me aportó y los reconocimientos que le hice yo personalmente en la cárcel. Fui a la cárcel a verlo pues creo que cinco o seis veces. me dio una impresión de una persona con una cierta inteligencia, no era el clásico cazorro que no sabe nada, no sabía, ¿verdad? Pero él estaba muy defensivo, él no quería aceptar que aquello era lo que era, ¿verdad? Quería buscar una excusa, un motivo, tal, y al principio estaba dolido y tal, pobre Iaiza, qué barbaridad, no sé qué. Pero la última vez que lo vi precisamente y me dijo, mire usted, yo no estoy tan arrepentido ahora, en realidad y me lo ha dicho el abogado, yo le he hecho un gran favor. ¿Cómo es posible que me diga usted eso? Dice, porque ella es una santa, una mártir y está en el cielo gracias a mí. Yo tengo una hija que tenía la misma edad que Cataiza. A mí me afectó mucho. Para mí, la cosa se diluyó más de lo que se debía de haber diluido y se olvidó antes de lo que yo creo que se debía haber olvidado. La historia no termina aquí. El asesino de Cataiza, Jesús Agustín Hernández Renés, fue condenado a 46 años de cárcel, pero 16 años después, aprovechando un permiso penitenciario, agredió a otra niña de 10 años en Madrid. Tras este nuevo delito, pidió al juez que le aplicaran la castración química, porque se veía a sí mismo como un peligro público. Una niña de 10 años violada y muerte y asesinada realmente es una cosa muy seria. no todos los casos se resuelven siempre y el apuñalamiento de Jesús de Paz, uno de los herederos de la empresa Rombaye, aquí en su casa de la isla de La Palma, no fue una excepción. fue en 1995. El cuerpo de Jesús fue hallado con tres puñaladas. El arma nunca se halló y aunque hubo varios sospechosos, tampoco nunca hubo un detenido. Un asesinato para resolverlo normalmente no hay que mirar al futuro, al asesino, hay que mirar al pasado. En el pasado está la causa del asesinato, para mí. Jesús de Paz Medina era uno de los herederos de la empresa palmera Rombaye. Tras perder a su padre al poco de nacer, es criado por unos tíos abuelos, se traslada a Tenerife a estudiar Derecho, pero pronto deja los estudios y cae en el mundo del juego y la bebida. Aficionado a las armas de fuego, regresa a La Palma tras la muerte de sus tíos, aunque mantiene el mismo carácter irascible. El 18 de agosto de 1995, Jesús sale un momento al patio de su casa para coger un bañador con el que ir a la playa. Cuando vuelve a entrar, descubre que no está solo, su misterioso visitante le causa la muerte. Jesús fue un niño que perdió el padre con tres meses. Lo recogieron, aunque mi madre también vino a vivir aquí hasta casa, unos tíos abuelos. Nosotros quedamos en una situación económica mala. Y mi hermano fue educado por una pareja de buenas personas, mayores, que le dan una educación no exactamente la que le hubiese dado un padre. O sea, es una educación de mucho consentimiento. Mi hermano es un niño muy cariñoso, muy dúctil. Y así fue siempre. Es decir, fue una persona contradictoria. Es decir, tuvo problemas, problemas con el juego, con la bebida. Pero al mismo tiempo era encantador con una conversación de cerca. Para mí era una persona incluso que un poco comunicativo, pero muy conocido, tenía sus amigos y todo eso. Pero el carácter era el carácter de un chico joven de estos que con un pronto además, pero sin nada de... O sea, que yo de él jamás y de mi familia pues tampoco. O sea, si le hizo daño a nadie, pues no lo sé, la verdad. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de su hermano? Yo ese día había estado desde por la mañana, desde las 10, 10 y media en la fajana de Barlovento, en la casa de unos amigos. Me vinieron a buscar y me sueltan la bomba de que mi hermano había muerto. Me encontraron que salía sangre por la puerta y me llamaron a la Guardia Civil, entró. Bueno, yo me encontraba en la plaza de Montserrat, entonces vino a mí el señor Teniente de Alcalde que estaba en esa época y entonces me comunicó que le habían dicho que por la puerta de la casa de Jesús estaba como saliendo sangre. Parece que un chico allí se paró a hablar con otro y vio algo y entonces dijo el chico dio la alerta. Pues había una patrulla que estaba de servicio y unos niños, unos niños le dijeron que pasaron por delante de la puerta de la casa, le dijeron a los dos guardias que estaban de servicio en la plaza, parece que hay sangre debajo, o hay sangre en una puerta o hay algo vieron los niños y los dos guardias fueron arriba a la casa y efectivamente. Me fui allí y entonces un funcionario del ayuntamiento un chico que trabajaba allí me autorizó vamos a ver mira esta misma ventana que da la calle se subió y entre por aquí y tal y en el momento que ya entra dentro me dice hay sangre y hay un goteo y eso de sangre y tal. Enseguida mamaizaron y bueno y entramos en la casa y nos encontramos el acontecimiento el desgraciado acontecimiento de una persona muerta tirada en el suelo en medio de un charco de sangre. Detrás de la misma puerta de la entrada estaba el cuerpo del pobre Jesús estaba en posición de cubito prono o sea boca abajo con un charco de sangre pero claro la cabeza casi estaba cerca de la puerta y entonces por ahí es por donde salía la sangre. En total que me trajeron no recuerdo quién me avisó no lo recuerdo o sea fue un pero él creo que fue el que me fue a avisar me trajo también a casa. Esto fuera de la casa había una aglomeración de gente un murmullo muy fuerte por lo visto habían entrado por la ventana del dormitorio donde se me indicó que le habían dado una cuchillada mortal le atravesó no sé qué entre dos vértebras y fue directamente al corazón. Ahí me entraron por la puerta la abrieron un poco y me dejaron entrar mi hermano estaba en la puerta yo no lo miré no lo miré porque son cosas que se me imponen y me dijeron ya una vez dentro de la casa aquí había más gente estaba el juez de paz estaba el sargento de la guardia civil y más gente me dijeron que le habían dado esa cuchillada mortal y después le habían dado otras dos cuchilladas o tres en la espalda o bien para comprobar si estaba muerto o bien para rematarlo no eran profundas como se dio después en la autopsia la persona la persona que le propinó esa cuchillada que le ocasionó la muerte luego comprobó que efectivamente estaba muerto porque estas puntaditas que tenía en el homoplato en su espalda no tienen otro sentido sino comprobar comprobar porque eran puntaditas puntaditas que en un principio nos llamó la atención no sabíamos que era pero luego comprobamos que eran puntaditas de 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 cuchillo porque incluso en alguna de esas puntaditas tenía había sangre por fuera que no era la sangre de la herida sino la sangre que quizás tenía alarma todavía de la cuchillada por el pecho y que quien la había matado se lavó las manos con tranquilidad en el cuarto de baño que está al lado de donde cayó definitivamente muerto mi hermano se lavó las manos usó las toallas dejó por tanto muestras biológicas de cierta importancia que no creo que las hayan conservado porque la digamos que la investigación para mí careció de de validez de validez en el sentido de que se invade la casa de que no se reservan no se conservan si se contamina se contamina si llega a ser hoy solo hubiesen cogido al que fue porque las huellas y por el ADN y todo enseguida porque nunca encontramos nada nada la persona que hizo eso pienso yo que lo hizo de una forma muy consciente y deliberada de evitar todas las pruebas tal es así que el arma no apareció se habló de que el arma podía ser un abre cartas que no se encontró en la casa yo recuerdo un abre cartas siendo niño aquí en la mesa de despacho en esta mesa recuerdo un abre cartas que era una especie de punzón era más punzón que cuchillo o sea no no era un abre cartas de estas características o sea era un como un estilete medio redondeado con con los bordes que no cortaban eran casi romos pues sí para meterlo por una punta de la de la carta y romperla pero no eso parece que no apareció no lo tengo claro la casa estaba un poquitín revuelta si es verdad la cama también estaba utilizada y nunca subimos nunca vimos o sea anduvimos mirando con detalle todo las puertas las ventanas por ver si había alguna huella por ver si había y no no vimos nada 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 que pudiésemos decir esto nos puede conducir a alguien pregunté si estaban todas las puertas cerradas y me dijeron que sí que todas las puertas estaban cerradas y entonces pregunto que por dónde salió por una razón lo pregunto o sea si salió por la puerta la cerró con llave por la no tiene llave es algún conocido alguien próximo a él o a la tía recién fallecida propietaria anterior de la casa y por tanto hay una línea de investigación por ahí si no salió por la puerta sino por una ventana ¿por qué ventana salió? porque tiene muchas formas de salir y me indican que salió por una ventana que tiene el cristal roto cuando hay muchas ventanas de guillotina donde se puede descolgar con facilidad y siendo poco perceptible el que lo vean la persona que vivía ahí al lado la casita de este hombre estaba justamente al lado de una huerta de plataneras la parte de atrás nosotros sospechamos que al estar la puerta cerrada sospechamos de que se había violentado alguna de las ventanas que daba hacia atrás hacia los plátanos pero no todo estaba correctamente cerrado no había nada de violencia en ninguna puerta en ninguna ventana igual hubo la investigación fue pobre igual fue eso pero yo no me limito a decirlo y tal y que igual fue una de las causas es que tal pero la verdad fue un caso muy impactante muy impactante Jesús de Paz era uno de los herederos de la destilería Ron Valle que coexistió durante años con su rival Ron Aldea Norberto de Paz González abuelo del fallecido reactivó la empresa familiar a partir de la guerra civil llegó a convertir Ron Valle en una empresa emblemática de La Palma y en uno de los licores más afamados de la época en Canarias el negocio se convirtió en objeto de deseo en la isla acabó siendo comprado por el ayuntamiento y el cabildo nuestra labor de investigación estaba muy limitada muy limitada entonces ¿qué hicimos nosotros? cuando vimos el suceso también aparte de iniciar las 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 instrucciones del atestado fue avisar también a la policía judicial en la comandancia que desplazaron dos agentes que vinieron a San Andrés y Sauces y que también se hicieron cargo de la investigación creo que vinieron al día siguiente yo no sé que niña de investigación ha seguido la policía porque el contacto con ellos ha sido mínimo cuando vino la policía judicial de Tenerife fueron dos o tres días después y esto ya estaba muy contaminado el caso se ha quedado así yo pensé que yo pensé que en un pueblo tan pequeño pronto iban a saber lo que podía pasar la investigación que se hizo fue una investigación exhaustiva diríamos que persona a persona especialmente con la familia especialmente con aquellas personas que podían darnos algo algún tipo de información también en el bar donde él solía ir a tomar café a dar a cenar a hablar con los amigos que él tenía se investigaron todos uno por uno la gente decía dice alguien que fue de Tenerife que vino de Tenerife a lo mejor a alguna cosa personal que tenía con él y tal pero es que no es que fue una cosa así realísimo nosotros teníamos conocimiento de que esta persona el fallecido tenía una serie de amistades que solían venir con mucha frecuencia a su casa en fin tenía muchos amigos que venían de Santa Cruz de la Palma incluso de Tenerife y bueno se quedaban en su casa estaban ahí a lo mejor un día dos días en fin era una persona que tenía muchas relaciones así con con muchas personas el día anterior a su fallecimiento a su pues él había estado en el banco y creo recordar que sacó una cantidad de dinero 200.000 200.000 pesetas cantidad que no se encontró en teoría enemigos no tenía no que se sepa podía tener enemigos pero no para llegar al nivel de matar tener un enemigo porque tenía una deuda de 8 de 10.000 pesetas que acabaría pagando siempre y tampoco es causa para llegar a un extremo de esto o sea para mí la muerte se produce por algún enfrentamiento momentáneo y por algún no creo que sea son suposiciones no son no están basadas en ningún dato no creo que sea una muerte organizada creo que es una muerte que salió hay una amenaza y esa amenaza se concreta porque no se le hace caso por lo que sea y se va a la mano alguien que lo hizo lo hizo de una forma consciente queriéndolo hacer y lo hizo porque además fue una cuchillada directo al corazón me impactó porque fue el primer asesinato que yo he visto y que viví unas horas allí personalmente me gustaría que algún día se descubriese el caso teníamos esas limitaciones que antes le apuntaba pero seguimos pensando yo he pensado mucho en este asunto de verdad que sí y sobre todo por Berto mismo por el hermano porque la verdad que sí pero quien haya sido tiene que aparecer o debería aparecer mi madre murió sin saber quien había matado a su hijo ¿qué puede pasar? pues mire ustedes nos podemos encontrar con un problema de tipo legal ¿cuál? la prescripción creo recordar que el artículo creo que es el 131 del código penal declara prescrito los delitos cuya pena puedan ser superiores a 15 años una vez transcurrido 20 años es decir si han transcurrido 20 años el delito va a ser condenado o penado con una pena superior de 15 años que en este caso lo sería porque es asesinato pues a los 20 años se declara prescrito 24 años y el misterio se mantiene el misterio se mantiene en un crimen siempre hay tres elementos clave autor motivo y oportunidad lo último se puede presentar de muy diversas formas desde un permiso penitenciario hasta encontrarse a solas con la víctima en la escalera o colarse en su casa los responsables en ocasiones son rápidamente identificados otras veces son descubiertos con el tiempo o bien se entregan y en algunos casos nunca se logra dar con ellos lo más difícil siempre es determinar el motivo que lleva a una persona a quitarle la vida a otra de un modo consciente podríamos reducirlo todo a que hay personas que son crueles y desalmadas pero la realidad rara vez es tan sencilla entender no significa empatizar podemos condenar algo con firmeza y al mismo tiempo querer comprender mejor los hechos porque cerrar los ojos no aleja a los monstruos aprender a combatirlos sí ningún crimen debe quedar impune no solamente porque en justicia así procedería sino porque también a pesar de los años transcurridos yo sigo teniendo ahí esa manchita pensando nos marchamos nunca llegamos a claro a descubrir no solamente